carol que que yo vi al carol, a cari hola que tal amigos soy rock y sean bienvenidos a un nuevo video mas de among us hoy les traigo una partida en la que me toca ser el impostor y tomen nota por favor presten muchísima atención a mi poderosísimo trabajo de actuación es de lo más sublime que podrán ver hay un tripulante que se la pasa la mayoría del tiempo desconfiando de mi hubiera sido exitosa su desconfianza pero me encargo de él enfrente de todos y aún así logro ganar la partida quieren ver lo que sucedió vamos allá ah por cierto le voy a agregar un toque cómico a la partida espero les guste si es así porfa me lo dicen en los comentarios vamos allá venga a ver si me toca ser el impostor señores nunca me toca ah está ahí está ahí alguien se salió venga empieza empieza la jugarreta maestra no quiero matar a cari no quiero matar a cari me voy a ganar su confianza demasiado juntos demasiado juntos me falla me falla vamos todos juntos vamos todos juntos al cuarto del rector sí señor sí señor cuarto del rector sí señor no quiero matar a cari me voy a ganar su confianza matar a dos apuren apuren están bien juntitos estos cobardes no man en serio hago ese ruido para que sea más fácil para que sea más convincente mi actuación malditos están todos juntos si nadie se acerca aquí al MTZ quiero matarlo no hay nadie aquí se fue el marica están bien juntos son re cobardes denle a la médica en serio no vi que bajó están todos juntos no más todos los que me encuentro hay alguien cerca hijo puede haber matado a ese pero hubiera sido muy obvio ahí está escuché la misión de ahí acabada la de ahí a ver si no me vieron eh la neta la neta está bien perro se mueven bien rápido ya se fueron dos ¿quién reportó el MTZ? ¿dónde? en el O2 en el O2 el doctor Carlitos me apañaba ok es el azul es el azul mira dice el N dice que es el azul pero creo que alcancé a mirar a alguien alcancé a mirar a alguien estuvo en cámaras estaba en cámaras el azul ella estaba en electricidad conmigo ella estaba en electricidad conmigo ¿azul? hay unos sin nombres lo vi en cámaras no es el azul en cámaras no es el azul ¿quién dice que...? el azul no es está el azul es un color oscuro jejeje que no color oscuro era y un color claro y un color claro voy a votar por el azul suponiendo que le hago caso al punto del N jejeje ah esto voté por azul sorry miren para ser más convincente siempre hay que hablar un poco un poco acachido un segundo antes no votes al azul no, sí, está bien por eso le puse ahí ya voté por azul perdón cuando el tonto se dijo skip es una técnica muy buena la verdad suponiendo que venimos así y aprieto el botón nos vamos hay muchas misiones y eso me ayuda pero aún así está bien complicadísimo descargando 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 y vámonos clic clic todo el botón nadie solo aquí no maldito está bien perro ya llenan cámaras que hay alguien en cámaras me aguanto un ratito no conviene ahorita salir es que acá están las cámaras no hay nada si hay alguien en cámaras aquí lo encontré la MTZ ¿dónde estaba? estaba en la tarjeta no vi nada la tarjeta no vi nada ¿dónde? me acababa el blanco me fui de ahí y vi llegar al a nadie hacia el comedor y no llegó que mierda acusas blanco venía de esa parte arriba y créeme que vi un color claro como salió este o verde hace rato llegar de no tienes ni una prueba más sin yo no soy tiene que ser uno de ellos dos o será este o verde claro yo salí de cable y el blanco se iba al lado contrario yo me la pasé haciendo tareas estaba en cafetería tiene que ser uno de ellos dos oeste por blanco no podés ser vos poder skip ahí la llevo ahí la llevo ahí la llevo ya le di skip tranquilo ya se como es esto tal calma calma muchachón calma muchachón voy a ir al reactor voy a esperar un ratito entonces él se fue cada del reactor haciendo la mision esta pip 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 no puedo sabotar elao dos listo acabada esta misión de aquí vamos a ver las cámaras según ese maldito METZ se la paga sospechando de mi tengo que matarlo están todos juntos otra vez vamos a ver este lado de arriba para que pierdan la la desconfianza ese perro de los signos de interrogación que hombre no voy a poder matar a todos sea la hora que deben de haber acabado todas sus misiones casi casi la que seleste no fue a hacerlo del oxígeno seleste no fue a hacerlo del oxígeno Yo hice la parte Yo tengo una sospecha mejor Y no llegó nadie Estaba en cámaras, creo Fuimos todos, menos él Me dejaron esa tarea Cari, son las sospechosas, la neta Tarea La barra de tareas no siguió cuando el verde claro Hizo una tarea Yo tampoco fui oxígeno Y estaba en cámaras, yo Y no me mató ¿Verdad? Primero celeste, luego verde claro Uno de esos dos es sí o sí ¿Me pudo matar? No he terminado Primero celeste Rojo seguro sos vos Lo único que haces es culpar Primero celeste Ok, dicen que es celeste Vamos a votar por celeste Es Cari celeste, ¿verdad? Primero celeste, créanme Primero celeste, créanme Voto por celeste Hoy celeste, verde claro Cállate la jeta Y deja de quejarte Ah, no salió además Hubo muchos skips Tengo que matar a ese maldito para que ya no hable Pero me va a costar trabajo Voy a ver las luces ahorita Te la apago a ver si puedo Déjalo, voy a culpar Le voy a echar la culpa al MTZ No voy a matarlo Voy a hacer algo mejor A ver si me sale Ah, no puedo No sé quién la mandó Pero yo quería mandarla ¿Sí la mandé yo? Así Cumplen te harías Con esto confirmo que es el verde claro ¿Está harías? Es el verde claro ¿Seguro? A ver si los puedo convencer, eh A ver si los puedo convencer A ver, voy a tener verde claro Y después por mí Porfa Sool Y después Oh ¡Joder! Sí ¡Joder! Sí 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 Número Sí Estaba complicado A ver si lo votan Si no es él, soy yo Si quieren, me quedo quieto en cafetería A ver si podemos votarlo al maldito No alcanzé a escribir ¿Si salió o no? Creo que no, ¿sí? No, maldito Esquipean mucho estos perros Ya no voy a poder, necesito apagar la luz Como dicen ustedes A ver si puedo matar a alguien ahí en la bola Karol, que quede, yo vi al Karol A Kari Celeste El verde claro Celeste Celeste, te vi también Ale, ¿cuál para Celeste? Y maté al que quería Y así me pagas Te vimos todos No me denuncia yo ¿Eh? Se nos advirtió Nerenja Manda a rector Sí, ya sé Adiós, perra Si no es ella Es el otro El blanco Entonces es el de los signos de interrogación No sé cómo ganaste Ni yo Ese maldito Es que se confiaron en Nerenja y en mí Les pago 50 a todos Órale Se fueron todos Quería que entraran aquí Para que me dijeran Qué onda Todos se fueron El TMZ quería ver su reacción Quería ver la reacción de ese perro Cobra, bicho Ah, maldito Maldito Si eras tú Se fueron todos En serio Malditos Bien amigos Como vieron la partida Épica ¿Verdad? Malditos Les van a haber tomado nota Porque no siempre se puede ver un trabajo de actuación tan perfecto en el Among Us ¿Y qué les pareció los efectos de sonido que le añadía al chat de la votación? Es gracioso, ¿no? Síganme en los comentarios si les gusta o no Y bueno Me despido Ahora sí No olviden dejar su like Suscribirse Pasarse por Twitch Que hago directos diario A las 11 de la noche Hora de México Por si quieren ser parte de estos momentos como el que acaban de ver Y ahora sí Un saludo Un abrazo Cuídense Nos vemos pronto